Bueno, siguiendo con nuestra serie de estudios acerca de los Salmos, vamos en esta noche a presentar a Javier Núñez, quien nos va a hablar esta noche acerca del Salmo 15 y vamos a poder disfrutar este tiempo con la Palabra de Dios. Así que dejamos ahora a Javier con este tiempo con la Palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. La verdad, un privilegio y una responsabilidad muy grande el poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Continuando con la serie Viviendo los Salmos, en esta ocasión les pido que me acompañen y puedan abrir sus Biblias en el Salmo 15. Este mensaje se titula El afán de una integridad debilitada o cómo los pequeños roces con el pecado hacen que vayamos perdiendo nuestra integridad. Siempre me gusta buscar en el diccionario significados de palabras. Palabras que, si bien me son de uso frecuente, muchas veces olvido su significado propiamente dicho. Y una de las palabras que busqué fue afán. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define como el deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Por ejemplo, hay gente que tiene afán de protagonismo y es un deseo constante de querer ser protagonista y va a hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance de sus manos para poder obtener protagonismo. También hay deportistas que tienen el afán de victoria y se esfuerzan y van mucho más allá de sus propias fuerzas para poder ser victoriosos. Tenemos aquellos que tienen el afán por el lucro, la manera de buscar ser victoriosos y exitosos en los negocios. Pero también el afán está definido como empeño o interés que se pone en una cosa. Por ejemplo, el afán de estudiar. Entonces me voy a empeñar y voy a ser el mejor. Voy a estar muy afanoso en el estudio para poder lograr los objetivos planteados. Pero también pensaba, ¿qué es ser íntegro? ¿A qué se llama cuando una persona es íntegra? Y el diccionario dice así, sencillamente así, que posee interés a moral, que está completo. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad donde la integridad de las personas poco importa, y es cada vez más cuestionada, donde los escándalos sexuales, los chimentos, los datos de corrupción, los sobornos, son moneda corriente del día a día. Y lo más triste es que estamos tan acostumbrados que hasta están bien vistos. Hay programas enteros dedicados a la vida sexual de las estrellas, entre comillas, de la televisión. Programas enteros dedicados a la corrupción, al soborno, a la justicia. ¿Sabes qué? Si hasta llegamos a pensar que todo eso es bueno y consumimos y se consumen horas y horas y horas devorando esto. Muchas veces llegamos a pensar que si en lo personal no me afecta, que le den para adelante. Lamentablemente, se les llegó a valorizar aquello que no tiene valor alguno. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 5, versículo 20, dice, a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. En esta época, este pasaje tiene más sentido que nunca. Vivimos en una sociedad que lo bueno dice que es malo y lo malo dice que es bueno. Insisto, en una sociedad donde la integridad de las personas poco importa. ¿Saben? El Salmo 15 no trata de cómo una persona se hace cristiano, sino, más bien, de cómo un hijo de Dios debe mantener una vida de integridad. expresa muchas de las características que Dios busca en sus hijos, tanto en lo ético como en lo moral, tanto en la vida pública como en la vida privada. Este Salmo, en sí, trata con esas obras de justicia promovidas por el Espíritu Santo. que mientras caminamos en total dependencia de él, las vivimos y las disfrutamos. Son esas obras de justicia que Dios preparó de antemano a cada uno de nosotros, sus hijos. Como dice Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabes qué? Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios y empezamos a transitar por un camino que poco tiene que ver con la integridad, nuestro testimonio empieza a desbilitarse. Comenzamos a transitar ese camino al cual Dios no preparó. Qué importante, ¿no? Poder caminar una vida guiada por el Espíritu Santo. Pero vamos a adentrarnos al Salmo. Como les dije, Salmo 15. Y vamos a leer versículo a versículo. Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? David, el autor de este Salmo, no se preguntaba esto para un tiempo futuro, sino para un tiempo presente. Se preguntaba a sí mismo, ¿puedo yo morar en tu tabernáculo, en tu santo monte? Recordemos que en el tabernáculo estaba la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Y en el santo monte, donde el Señor descendió para hablar con su Moisés, también estaba la presencia gloriosa de nuestro Señor. Entonces David se preguntaba, ¿qué tengo que hacer hoy para morar en tu tabernáculo, para morar en tu santo monte? Para tener una estrecha comunión con vos. Este pasaje nos tiene que preguntar y hacer reflexionar una y otra vez si hoy puedo mantener una sana e íntima relación y comunión con nuestro Señor. La pregunta es, ¿cómo está mi comunión con el Dios de la gloria? ¿Puedo hoy recurrir, presentarme delante de Él? ¿Como delante de su palabra? ¿Tengo un corazón íntegro para hacerlo? Muchos desafíos planteados en un solo versículo. Pero me encanta desde el versículo 2 hasta el versículo 5, inclusive, cómo Dios le dicta al oído y le da ciertas características y ciertas pautas que responden a la pregunta formulada en el versículo 1. Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Primero, mi vida debe demostrar integridad. No puedo decir que actúo de una manera si vivo de otra totalmente distinta. No puedo tener una forma de ser delante de mis hermanos y en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio o en el ámbito donde me desenvuelvo vivir totalmente lo contrario. Eso no es ser íntegro. Eso no es demostrar un estilo de vida íntegra. No podemos aparentar vivir una cosa y hacer otra. El Salmo 1 nos dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Traelo un tiempo presente. Bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos ni está en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores se sienta. De lograr vivir así vamos a llevar una vida íntegra. Pero también en el versículo 2 nos desafía a hacer justicia. Y esto tiene que ver con que mis acciones deben demostrar justicia. No debe ser algo de yo imparto justicia porque no, no es esa la función. ¿Sabés qué dice? Dice que debo tratar a todos por igual. Y nada tiene que ver si tengo mayor o menor afinidad. porque no puedo permitir en uno lo que no tolero en el otro porque eso no sería justo. Entonces debemos tratar a todos de igual manera. Ser de doble moral hace lo que yo te digo y no lo que yo hago es un síntoma de que mi integridad se está debilitando. Mis conversaciones deben ser fiables. Y ser fiable es que inspira confianza o es digna de ellos. Seguramente escuchaste el dicho que dice las mentiras tienen patas cortas. Mi mamá me decía en la boca del mentiroso la verdad se hace dudoso. Y nos repetía eso de chico constantemente para enseñarnos a que no debíamos mentir. ¿Sabés qué? Muchas veces decir la verdad trae grandes dolores de cabeza a nuestras vidas. En lo laboral por ejemplo decir la verdad puede conllevar a ganarme el desprecio de mis pares. El desprecio de mi jefe por no decir lo que él quiere que diga para cubrir algo que realmente no se puede cubrir. Pero ¿sabés qué? Es preferible que te quedés que me quedes sin empleo y no negociar nuestros principios. En lo académico para los más jóvenes la forma de mentir es el viejo y querido machete. Conozco cientos de técnicas de machete muchísimas pero ¿sabés qué? También es una forma de mentir porque te estás engañando a vos y estás engañando al otro. Es preferible un cero en lo académico y no un cero delante de Dios. Pero como te decía la mentira trae grandes dolores de cabeza. El apóstol Pablo por decir la verdad en Gálatas en el capítulo 4 versículo 16 dice ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirle la verdad? ¿Sabés qué? Al otro muchas veces la verdad no le gusta. Dicen que la verdad ofende que la verdad lastima. prefiero que te ofendas y prefiero lastimarte a mentirte. Proverbios 23 7 en la segunda parte dice porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? La verdad siempre debe hallarse en nuestro corazón. De esa manera vamos a ser menos proquibles a decir mentiras. Versículo 3 El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche contra su vecino. Una persona íntegra no va a atacar a las personas con su lengua ni hablar calumnias. La calumnia es una acusación o una imputación falsa que se realiza hacia una persona con la intención de causarle daño o perjudicarlo. Sin dudas el arma más poderosa de todas es la lengua. Santiago le dedica todo un capítulo. ¿Sabes qué? Con nuestra lengua podemos dañar a una persona pero también le podemos ser de identificación. Debemos ser cuidadosos de cómo nos expresamos de los demás. Muchas veces por quedar bien con nuestro jefe calumniamos a nuestro compañero de trabajo. No, ¿sabes qué? No es apto para la tarea. No la sabe realizar. Dejá que mejor la hago yo. No, a fulano no les des el puesto. No está lo capacitado que debería estar. Más allá de las capacidades o no del otro no soy yo quien debe levantarle la calumnia para ganar yo su puesto. en base a calumnias no debo construir quién soy o co-posición ocupo dentro de un trabajo, dentro de un ministerio o dentro del ámbito en el que te desarrolles. los logros nuestros logros no deben estar fundamentados en la calumnia. Si tu compañero de trabajo la persona no es apta le falta no la calumnias ayudalo a mejorar. Pero la calumnia para que sea tal necesita dos partes el calumniador y el que escucha. No prestés tu lengua a la calumnia pero tampoco prestés tu oído. En Proverbios capítulo 10 versículo 18 dice y el que propaga calumnia es necio. No nos comportemos como necios hermanos. No calumniemos. No busco dañar a mi prójimo ni admito reproches contra mis vecinos. Un creyente lleno del Espíritu Santo es leal y constante. No busca pagar mal por mal. La palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la verdad no me imagino a mí mismo flagelándome o causándome daño porque me amo porque me quiero. Entonces ¿por qué muchas veces le causo daño a mi prójimo y lo lastimo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Más de una vez he dicho o he escuchado ante la queja del vecino o del hermano ya vas a ver ya me las vas a pagar. Paréntesis los vecinos. Los vecinos. Qué difícil es que resulta convivir en nuestro barrio. Y más si tenés el vecino molesto de al lado que un día lunes a las doce de la noche está festejando su cumpleaños y no precisamente con música cristiana la cual por ahí me lleva a pensar en el Señor Jesucristo o me llena de gozo no está metacumbia en el mejor de los casos metafolclore y vos pensando mañana me tengo que levantar a las cuatro apagá la música cacho ojalá se te prenda a fuego el equipo ay Edenor ¿por qué no cortás la luz en el barrio que quiero dormir? Tampoco te digo que seas tonto y no hagas nada anda golpearle la puerta cacho bajá la música quiero dormir la pregunta es ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu vecino? ¿cuándo fue la última vez que le presentaste el plan de salvación a tu vecino? o mejor dicho ¿tu vecino sabe que sos creyente? el que vive a tu derecha el que vive a tu izquierda el que vive al fondo ¿saben que Javier Núñez es creyente? ¿o solamente ven un Javier Núñez que entra y que sale? Proverbios 3.29 en la nueva traducción viviente dice no trames hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti por más molesto que sea cacho él confía en vos entonces no busques hacerle daño orá gastar rodillas delante de la presencia de Dios por tus vecinos versículo 4 aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño es suyo no por eso cambia mirando a los reprobos y rechazándolos no significa que como como no es cristiano no le hablo me encierro en una burbuja y solamente hablo con cristianos no hermano si solamente voy a hablar con cristianos como le voy a acercar el evangelio a la gente que está perdida en Mateo capítulo 10 del versículo 9 al versículo 13 leemos una historia maravillosa el llamamiento de Mateo se los leo pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y él le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa era aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento sabés ante los grandes maestros de la ley de la época del Señor toda la gente con la que Cristo estaba reunido en la casa eran reprobos delante de Dios eran viles y no entendían cómo Jesús se podía juntar con ellos en esa mesa el Señor seguramente les compartió las nuevas buenas del reino no significa que tenga que entablar una amistad o una relación con la gente del mundo significa que me debo acercar compartirles el Evangelio y la pregunta en este caso es estoy entablando amistad con la gente del mundo la segunda parte del versículo dice pero honra a los que temen a Jehová honrando la amistad saben tengo un grupo de amigos el cual somos amigos por la gracia de Dios ya que de no ser por la gracia de Dios jamás hubiésemos podido entablar una relación de amistad vivíamos en contextos totalmente distinto en una situación socioeconómica totalmente distinta el uno del otro creo que no nos hubiésemos cruzado ni por una vereda la gracia no solo nos salvó y nos hizo aptos delante de la presencia de Dios sino que también nos permite tener verdaderos amigos el salmo 119 versículo 63 de la nueva traducción viviente dice soy amigo de todo el que teme de todo el que obedece tus mandamientos debemos ser íntegros en nuestras amistades y debemos considerar a nuestros amigos mediante este filtro mis amigos temen al Señor mis amigos obedecen sus mandamientos ¿cuál es el filtro que pasa en mis amistades? la tercera parte del versículo 4 siendo responsables de mis propias palabras algo que a la luz de la palabra de Dios cuando lo leía me tuve que poner un broche en la boca porque más de una vez dije yo y mi bocota ¿quién me mandó a hablar? pero siempre a pesar que la palabra dada signifique tener que sacrificar algo o salir de mi zona de confort me gusta enseñarle a mis hijos que la palabra dada es una palabra empeñada en una época la palabra valía más que una firma en un documento y hoy cuando des tu palabra debe valer más o igual que la firma en un documento si diste la palabra tenés que estar dispuesto a darla y gracias a Dios que enseñé a mis hijos el lema de palabra dada palabra empeñada porque hace muchos años atrás uno de mis hijos me confrontó con lo que yo le estaba enseñando no estaba cumpliendo una palabra dada a mi esposa y él me dijo así textuales palabras vos sos un mentiroso porque vos le prometiste a mamá cierta cosa y no la cumpliste me tuve que tragarle el orgullo darle la razón y cumplir la promesa que había realizado y gracias a Dios que cumplí esa promesa realizada porque fue la que me hizo volver al camino de Dios porque había prometido durante todo un año antes de fin de año vuelvo a la iglesia antes de fin de año vuelvo a la iglesia y llegó el último día del año la última reunión del año y tuve que volver y Dios habló a mi corazón y me quebrantó y me humilló y me hizo pedirle perdón y pedirle que por favor me recoja nuevamente en sus brazos la palabra dada es una palabra empeñada ¿diste tu palabra? cumplila y si no estás dispuesto a cumplirla mordete la lengua versículo 5 quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho no seamos codiciosos una persona íntegra no es una persona codiciosa el no debemos buscar ganancias deshonestas en un mundo donde el hombre se afana se esfuerza por ganar más y más a cualquier precio y para ganar más y más no importa los medios que tenga que usar aceptar soborno evadir impuestos bueno me voy al hipódromo me juego unos pesos a ver si puedo ganar unos manguitos más qué camino difícil ¿no? no digo que esté mal querer ganar más dinero pero debemos ganarlo de la manera correcta ¿querés ganar un poco más de dinero y sos adicto a la tarjeta de crédito? tengo una recetita tijera 10 cortes bolsita de basura y no llames al banco para pedir la reimpresión de la tarjeta ¿estás malgastando tu dinero? pedirle sabiduría a Dios para poder ser un buen administrador ¿te cuesta ahorrar? decirle a Dios que te enseñe a ahorrar esforzate más trabaja más pero no en el afán de ganar más dinero hagas cualquier cosa no seas comprado con soborno no estés dispuesto a cambiar tu postura al mejor postor porque no hay vuelta atrás y para terminar hermanos el versículo 5 termina el que hace estas cosas no resbalará jamás a ver quiero que se entienda no son obras las que tenés que llevar adelante para ser salvos porque la salvación es por gracia es un don de Dios la salvación se obtiene reconociendo mi condición de pecado y aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros no porque sea íntegro no porque cumpla mi palabra no porque no mienta no porque no hable mal de mi vecino no porque menosprecie la injusticia o los viles significa que voy a ser salvo no, nada que ver nada que ver ¿sabes qué significa? que los creyentes que llevan una vida guiada por el Espíritu disfrutan de una sensación de estabilidad a pesar del mundo caótico en el que vivimos cuando vivimos guiados y llenos del Espíritu Santo podemos vivir una vida sólida y estable podemos disfrutar de una estrecha comunión y relación con Dios podemos gozarnos de su presencia ¿cómo están nuestros principios y valores? ¿qué tan íntegro es mi andar? ¿qué áreas de mi vida de las que vimos aquí en este salmo debemos cambiar y entregar en mano de Dios para vivir una vida totalmente dependiente y guiada por el Espíritu Santo? un motivo de oración en nuestra vida debe ser que podamos vivir una vida plena una vida íntegra delante de los ojos de Dios para poder disfrutar de una comunión plena con Él Dios bendiga su palabra y espero y es mi deseo que haya sido de tanta bendición como lo fue para mi vida que tengas una excelente semana y es mi deseo y es mi deseo que tengas que tengas